Con el corte de la cinta se dio por inaugurada la planta de procesamiento de fruta congelada, que es un proyecto familiar ubicado en la comunidad de Santa Eduviges de Páramo, en Pérez Celedón. Este lugar se convirtió en una opción de empleo para vecinos de la zona, principalmente las mujeres. Una de ellas es Katherine Jiménez, de 22 años de edad, quien hace seis meses labora para esta empresa. Obviamente es una oportunidad muy grande de empleo, aquí no hay mucho empleo para especialmente las mujeres, entonces es una gran oportunidad para uno. Tengo entendido que prácticamente el 90% de quienes laboran acá son mujeres. Sí, somos mujeres. Eso es algo muy bonito para el pueblo y obviamente para nosotros. Sí, los costos se elevan obviamente y aquí en el mismo pueblo lo que se gana es para uno, no se gasta tanto y le queda muy cerca, tiene muchos beneficios. Ella es una de las cuatro mujeres contratadas para las diferentes labores. Estamos en este momento seis personas en la planta. ¿De esas seis cuántas son mujeres? Cuatro. Cuatro. Bueno, cuéntenos un poco, ¿qué ha significado esto a nivel de opciones laborales para una comunidad como Santa Eduviges? Pues es una opción genial, puesto que estamos tan lejos del centro y en estos lugares mucha opción para el sector femenino no, no hay. Entonces es una excelente opción, porque sí, es una opción increíble, pues obvio, hay un ingreso más. Los propietarios de frutas Doña Mara están trabajando fuerte para sacar adelante su negocio. Nosotros lo que tenemos es una empresa de fruta congelada, procesamos fruta y la llevamos a distintos mercados. Entre esos están cadenas de supermercados y también tenemos lo que es industria. Entonces si usted desayuna con yogur, posiblemente también consumirá la fruta de nosotros. Las frutas son de todo el país. Nosotros traemos las frutas de todo el país, vamos directamente con el productor, aseguramos la compra de una cosecha. Entonces ellos están muy contentos porque se les puede mantener un precio, evitamos las fluctuaciones y mejoramos y somos más competitivos. En algunos casos sí utilizamos intermediarios, pero nos gusta ir directamente con el productor. Esto debido a que ayudamos directamente a ellos, porque cuando hay mucha cosecha, ellos están garantizando esa producción donde colocarla. Ellos ganaron en el 2018 el concurso denominado Creciendo Verde, que realizan en conjunto la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica y la Fundación Costa Rica-Estados Unidos para la Cooperación, donde ganaron 18 mil dólares. Los recursos ganados se utilizaron en la compra de equipo. Pedro Beirute, quien es el gerente general de Procomer, fue uno de los invitados a la actividad inaugural y resaltó este tipo de iniciativas. Lo ganaron por sus méritos, por su capacidad de presentar un proyecto, un plan y hoy estamos viendo el reflejo de la ejecución de ese plan. Entonces el rol nuestro en Procomer y con Banca para el Desarrollo y con fundaciones como Cruza es ser unos facilitadores, ser habilitadores de las capacidades y del talento que existe acá en Pérez Celedón y en toda la región Brunca. También la viceministra de Agricultura, Ana Cristina Quirós, estuvo presente y resaltó el apoyo que dan a los productores locales. Solo el hecho de venir hasta acá y conocer el proyecto de Doña Anid y su familia, para empezar es un proyecto de producción familiar, es un proyecto en el que participa toda la familia y me generó mucha satisfacción porque Doña Anid me contaba que ella le compra la producción a varios de los productores de aquí de la zona, que es una zona de difícil acceso, es difícil sacar el producto de aquí y muchos de ellos si no se lo venden a Doña Anid y a su familia, pues no tendrían donde colocarlo. Entonces realmente este tipo de proyectos son los que de manera conjunta, ahora entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la alianza que tenemos con Procomer, queremos seguir impulsando y apoyando. Esta empresa procesa unas 16 mil toneladas de fruta, pero tiene muchas ambiciones como alcanzar 96 mil toneladas, esto permitirá generar más opciones de empleo. También están trabajando muy fuerte para exportar a Europa, China y otros países, sueños que esperan alcanzar pronto.